Fue una audiencia numerosa con familiares de víctimas de diferentes casos de la provincia de Buenos Aires, de Capital y también el caso de Dayana Garnica de Tucumán. Tenemos de un lado a redes muy poderosas con el respaldo del Estado y la policía y de otro lado a la miseria social que está completamente presente en estas situaciones. Y siempre es importante estar, saber, conocer. Yo acá me informé de horrores, escuché testimonios conmovedores. Por suerte hay una puerta en el Congreso de la Nación que la hace y bueno, pero por lo menos es una forma de empezar a visibilizar un drama, que es la trata de personas. Soy mamá de Dayana Abigail Garnica, desaparecida desde el 6 de mayo en Tucumán. Después de dos meses preguntamos en el juzgado federal si la estaban buscando a Dayana en tema de trata y realmente no la estaban buscando. Mi hermana fue asesinada, la mató mi padrastro y al nene no sabemos nada. La verdad que no tuvimos respuesta de nadie, yo estoy por todos lados y ya no sabemos para dónde recurrir. Y soy la mamá de Dayana Pecci, captada dos veces por una red de trata de Olavarría. La primera vez Dayana se pudo escapar porque una fiscal de La Plata la mandó a enterrar como NN. Había recibido dos disparos en la cabeza. No solamente me mataron a mi hija, sino que también en la lucha por recuperar a mi nieta, nacida en cautiverio, asesinaron a mi hijo. Salió hace dos semanas, salió que ella fue brutalmente golpeada, brutalmente violada. No llegan relatos, comentarios de que ella en ese tiempo ha sido prostituida. Estamos reclamando la aparición con vida, ahora nuevamente, luego de la desaparición por segunda vez de Nadia Rojas, quien cuando estaba bajo la tutela del juez federal Canicova Corral, desapareció nuevamente. Estos dos boliches relacionados con la causa de Nadia siguen abiertos porque los inspectores municipales de la RETA y porque la justicia se niega a cerrarlos y reclamamos este desmantelamiento de las redes, reclamamos que los responsables estatales paguen por lo que está ocurriendo y que las chicas aparezcan de una vez.